hola cómo están hoy vamos a hacer tepejilote este tepejilote pues ya está hervido nada más lo cortamos y lo freímos tantito bueno así lo hace mi hermana ella lo está guisando cada quien tiene su forma de guisar tepejilote es la persona que lo hierve primero hay personas que lo fríe primero este tepejilote ya está hervido lo cortamos y ahorita lo estamos como que friendo tantito o sofre yendo no sé cómo lo digan ustedes entonces ella le puso un poco de cebolla el tepejilote sabe rico como sea hervito asado frito con huevo con tomate como se llama en capeado en caldo no caldo nosotros tenemos la costumbre de comer tepejilote no importa que si sabe un poco amargo no importa porque pues nosotros ya ya estamos acostumbrados con esto crecimos de hecho cuando tepejilote ya está un poco más verdecito es un poco amargo se pone amargo y cuando está tiernito pues no casi no es amarga no es de hecho yo creo que depende de cómo lo dicen también por ejemplo esto no no este este tepejilote está muy bueno no sabe amargo porque pues cuando servió lo probamos y está bien bueno y le vamos a echar tomate ahora estamos cortando tomates y ahora vamos a esperar que se cuece y así entonces tiro un poquito como estoy moviendo fuerte no sé si ustedes lo han comido así de hecho yo cuando hago también hago como si fuera entomatada le digo yo yo aso el tomate aso el chile aso la cebolla luego lo licuo le echo un poco de aceite un ajo ya que esté el ajo bien doradito le echo la salsa que ya he hecho y ya ya que la salsa esté hirviendo pero le pongo sal a gusto lo que quiera depende 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 del gusto a cada quien yo hasta le pongo un poco de suiza y entonces ya que la salsa ha hervido o ya haya hervido le echo el tepejilote a su mesaje buenísimo así también la salsa ha hervido le echo el tepejilote y con una tortilla recién hecha mmm para que que le puedo pedir más a la vida solo salud eso es lo más importante la salud teniendo salud puede uno trabajar y y hacer de todo todo el tomate se va a hacer un poco agua se va a soltar agua y ese agua pues va a hacer que el tepejilote se vaya cociendo un poquito más de por sí ya está cocido para que se impregne más bien ustedes como están acostumbrados a comer el tepejilote asado solo hervido con huevo sin huevo capeado con frijoles hay tantas formas hay tantas formas de comer el tepejilote como se llama entomatado hay personas que lo hace hasta con chile hay personas que lo hace como se llama solo solo hervido también y luego vamos a ponerle chile también ahorita ya le eché el chile ahora ya tiene chile ahora ya se volvió a la mexicana porque ya tiene verde blanco y rojo verde el chile blanco el la cebolla y rojo el tomate déjame darle al color que a bandera y ya quedó el color de la bandera y nada más esperamos que se cuece un poco más y listo y a comerla con una tortilla recién hecho sin salsa porque pues ya tiene chile ya le puse un poco de chile a ver si no pica porque luego el chile pica muchísimo se supone que el chile gordo no pica mucho pero nos ha tocado chile bien picoso ¡Gracias! si no pico